Explota a Rollito. Señoras y señores, después de la derrota 2 a 0 en el Azteca, el sueño igualmente está intacto. Si no, fíjense todo este público con ustedes, Rosario Central. Y los canallas creen, allá por el 95 cuando dieron vuelta a una serie imposible. Y ganaron 4 a 0 ganando la Conmebol. Ahora tendrán que hacer al menos dos goles. No es tan difícil, pero tiene un rival muy bravo. Cruz Azul que ganó 2 a 0 en la ida. Ahora Central, bancado por toda esa gente, por todo ese clima, está en Arroyito. Y el que aparece, el que pisa, suelo Rosarino también. Mientras lo vemos al Patón Bausa que está feliz, contento por esta salida. Aquí está Cruz Azul, el rival de Rosario Central. Un equipo duro, difícil, que ha ganado 2 a 0 y pudo haber hecho más goles en México. Ahora, la gente de Central ha convertido su estadio en una fiesta, mitad fiesta, mitad infierno. Tremendo. Cuando quiera Sánchez, señoras y señores, ya camina el reloj de Cruz Azul Central. Partido de vuelta, semifinal de la Copa Libertadores 2001. Maxi Cuberas, jugó con el Cata Díaz. Pelotazo de Díaz, largo para Pizzi. Le volvía Gutiérrez, corre Palencia. Palencia tiene dos delanteros peligrosísimos, Cruz Azul. A Palencia. Palencia. Libre Vespa. Juega el Uruguayo. Caía Rafa Maceratesi. No podía Pizzi. Metía de Bruno. Intentaba Leque González. Todos ponen, todos juegan y algunos caen. Como Cuberas por infracción. Y ya hay tarjetas desde temprano. Una amarilla en Cruz Azul. Arángeles. Al minuto. No más. Sí, clarísima. Clarísima tarjeta amarilla. Y al borde de la roja. Claro, han salido con un acelere. Digno de un partido con este clima. Qué bien que le hizo Leque. Entre dos pasó. Va el Rafa Maceratesi. Atención, Cuberas. El centro espera Pizzi. Y le pasa. Busca Vespa. La sacaba con lo que podía Hernández. Ya la tiene de Bruno. Jugó Luciano. Aparece Vespa. Sigue el Indio. La perdió ante Hernández. Metía, pero después caía finalmente Domaitis. La recupera central. Va Maceratesi. Pérez. Pérez. Pérez se queda con la pelota. Vespa lo tocó después al arquero. Está caliente la cosa. La becquia. Sí, es que Galdámen lo señala Vespa. Y dice, este muchacho está metiendo como loco. Desde que recuperó la pelota, siguió en ataque. Persiguió ese balón. No pudo Maceratesi. Ahí va Maceratesi. Sale muy bien el conejo Pérez. Se queda con la pelota en dos tiempos. Y ahí Vespa le metió con todo abajo. Intentaba Domaitis. No podía hacer pie. Ganó Pizzi. Se viene Juan. A ver qué haces. Dásela al Rafa. No, la quiere hacer él y la pierde. Claro. Demoró mucho. Brown le ganó. Sale Cruz Azul. Pelotazo para que corra apariencia. Pide offside y lo hay nomás. Por eso ya va a jugar Central. Claro. Central a Chica hacia adelante. Trata de jugar en campo rival. Y para eso, con pocos defensores, intentará dejar en posición adelantada siempre algún delantero de Cruz Azul. Matías Lecky. Devolvía a Gutiérrez. La domina Palencia. Acompaña a Domaitis. Se viene el capitán. Palencia. Juega Francisco. Juega Paco. Tocó para Domaitis. Enganchó hacia adentro. Le quiere dar a Domaitis. Rebote. No puede evitar el córner. Tombolini. Al tiro de esquina para Cruz Azul. Que juega con los espacios que le deja Central. Claro. La clave está en donde se recupera la pelota. Si se recupera muy cerca de la mitad de la cancha, entonces Cruz Azul podrá atacar o contraatacar con peligro. Si Central sostiene el control de la pelota hasta el área del rival, entonces estará más tranquilo atrás. Espera un centro a Domaitis. Está Matute también. Lo vemos a Brown y a Almaguer. Los del fondo en el área de Central. Bien el centro pasado. Tomó línea media. Gol. Gol de Almaguer. Gol de Cruz Azul. El equipo mexicano en el global ahora está 3 a 0. Esta noche 1 a 0. Almaguer falló Tombolini. Feo lo que le pasó a Tombolini. Feo lo que le pasó a Central porque ahora es mucha la distancia. Ahora son muchos goles los que hay que remontar. Y encima de una pelota quieta, ¿no? De una pelota parada y un error propio. Porque si te llegan de contragolpe, mal parado, vos jugado. Pero ahí está el córner. Tombolini calcula muy mal. Muy mal. Era una pelota que sin oposición la tenía que bajar él. Quizá pensando más en la salida que en atraparla. La dejó viva y ahí Almaguer aprovechó. Viene Pizzi. Atención, Macerate. ¡Sí! Pérez se queda con la pelota. Sufre el patón Bausa. Levantó Eros. La saca como puede Brown. Mete Vespa. Vábal Uruguayo. Quiere el X. González. Macerate. Empuja a Central. Mete Vespa. Otra vez Macerate. Si Vespa. Penal. ¡Sí, señor! ¡Penal! ¡Ay, mano! ¡Penal para Central! Atención. La oportunidad. El remate. ¡Gol! ¡Kichi! ¡Gol! De Central. Uno a uno. Central y Cruz Azul empatan. Erros. La levanta una vez más Erros. La aguanta Pizzi. Quiere el Rafa. ¡Y está Rafa! ¡Gol! ¡Canaya! Gol de Central. El Rafa Macerate. Está viva la ilusión. Central dos. Cruz Azul uno. Aguantó Pizzi. Le quedó a Macerate. Y ahora Central revive con dos goles. Empujando más de lo que juega. ¿Qué importa a toda esta gente? Piñeiro. Va Palencia. Quedó a mitad de camino. Tombolini. ¡Tención! ¡Palencia! ¡Piñeiro! ¡El segundo palo! ¡Tombolini la cachetea! ¡Adomaitis! ¡Gol! Gol de Cruz Azul. Empató el partido. Dos a dos. A los 44 del primer tiempo. Esto es un partidazo. No es una buena noche de Tombolini. El manotazo era para afuera. No para adentro. Pero Cruz Azul ahora respira una vez más. Encuentra un empate que deja a Central a dos goles. Vespa. Está empatado el partido. En México perdió. Dos a cero. Central. Centro del torpedo. Arias. Macerate. ¡Gol! ¡Gol! De Central el Rafa otra vez. A los 15 del segundo tiempo. Hay tiempo, hay vida. Hay ilusión. Una vez más. Central tres. Cruz Azul dos. Y hay gente que se acuerda de aquel partido ante Mineiro. Desde la centraña de Central. Centro de Erros. Cayéndose Maceratezi sin poder hacer pie. Igual la empuja. Igual que empuja toda esta gente en este centro. Espera el X. Vendrá el tiro de esquina. El córner corto. Maceratezi. El centro. No te puedo creer, Gaby Luechbord. Era el 4-2. Era el empate en el global. Y lo bien que había movido la pelota central. El centro de X. González. Para el que llega. Y el que llega es Luechbord. Quizás distraído por el jugador que estaba delante de él. Y que no llegó a impactar. Juega Arias. Se viene. Central espera Maceratezi. Mete la torpedo. Arias. Pérez. El conijo se queda con la pelota. Y ahora adelanta su equipo. Ya la sacó Pérez. Pelotazo largo para que la busque Palencia. Devolvió el X. Le queda a Matute Morales. Juega Cruz Azul. Gutiérrez. Pelotazo largo. Rebota en Gutiérrez. Sale desde el fondo Ángeles. La domina Palencia. Y atención. Quedaron muy mal parados atrás. Central. Se viene Palencia. Matute. Palencia. El cambio de la izquierda para que llegue Piñeiro con aire. El centro. Palencia. Gol. Qué golazo que hizo Cruz Azul en el minuto 44. Cruz Azul se asegura su pase a la final. El equipo mexicano empata 3 a 3 con Central. Sí, señor. Acá prácticamente se terminó el partido con un contragolpe modelo. Perfectamente manejado por Palencia y definido por el propio Paco Palencia que llegó a poner toda la cara interna del pie derecho. Palo de adentro. Central fue esfuerzo. Central fue voluntad. Fue derroche de energía y de fe. No alcanzó. Gutiérrez, Palencia. Para ganar al Rosario no. Finalmente no pudo. Sale Central. El público canalla alienta. Canta. Y además sufre esta eliminación. Señoras y señores. Un verdadero partidazo. Cruz Azul 3. Central 3. El equipo mexicano es finalista de la Copa Libertadores 2001. Cruz Azul se siente ganador pero Central no debe sentirse mal porque ha dejado todo lo que tenía. Se dejó la piel el jugador de Central para pasar. No le alcanzó. La gente se lo reconoce. Cruz Azul en el global fue el mejor. En México y en Arroyito también.